... Buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería. Me complace recibirlos para esta mesa redonda. Me acompañan el ingeniero Tuyá, el ingeniero Bruglia, el doctor Paganini. Yo soy Guillermo Lambaguen. Voy a poner en pantalla porque los panelistas son de perfil bajo y me dijeron que no mencionara su currículum. Entonces voy a poner en pantalla si quieren leer el currículum de los panelistas. Estaba en el volante con el cual avisamos de esta mesa redonda. Me ocupo aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Coordinación Académica de algunas carreras de hace muchos años, electrónica y telecomunicaciones, y recientemente ingeniería eléctrica. Y digo recientemente porque esta carrera no la dictábamos hasta ahora y vamos a comenzar a dictarla en marzo de 2017. Este es el plan de estudios que pueden observar en la página web nuestra y también en el volante para la carrera. Pero yo quiero destacar lo siguiente. Es una carrera que tiene las componentes de una ingeniería eléctrica tradicional que están marcadas simplemente para que vean que existen en celeste, en ese diagrama. Una ingeniería eléctrica que se preocupa de conocer cómo se genera, se transporta y se distribuye la energía eléctrica y cómo se utiliza en sus múltiples aplicaciones. Pero además incluye asignaturas que hasta ahora estaban en curso de posgrado que tienen que ver con un cambio de paradigmas que está ocurriendo, con una situación que nos afecta a todos debido a los problemas que ha traído la utilización de combustibles fósiles en grandes cantidades, se está buscando utilizar energías que no contaminen tanto y que además no se acabe. Se están empezando a traer fuentes renovables. Ha ocurrido también un cambio de paradigma que está ocurriendo debido a un cambio en la regulación del paradigma tradicional de un único generador que abastece a todos los consumidores, que lo único que pueden hacer es comprar. Estamos pasando a una situación en la cual los consumidores también pueden generar. e incluso pueden llegar a venderle al gran productor. Entonces aparece la necesidad de comprender la regulación y además de comprender la economía. Porque la decisión sobre qué voy a hacer si consumo o vendo y cuándo consumo pasa a ser optimizable con parámetros económicos. Y esta carrera tiene, marcadas en verde en ese diagrama, simplemente para que sepan que exista, asignaturas que se preocupan de eso. De impartir en un curso de grado nociones que antes estaban solo disponibles en cursos de posgrado sobre fuentes renovables, sobre los criterios para optimizar económicamente redes que utilizan fuentes renovables, microgeneración, y sobre el panorama regulatorio que en estos momentos está en vigor. Bueno, nada más. Fue gestando esta carrera, fue en las conversaciones sobre qué asignaturas poner y cuáles no, sobre la pertinencia, que se nos ocurrió que sería interesante compartir lo que los profesores de nuestro cuerpo docente y futuro cuerpo docente para esta carrera estaban charlando. Y es por eso que se ofreció esta mesa redonda de la cual soy moderador. Bueno, lo que vamos a hablar es un poco lo que está ahí en el título, perspectiva de la generación renovable a pequeña escana. Y vamos a ver algo de Reino Unido, Uruguay, y bueno, después perspectivos. Ahí está la agenda. Arrancamos por Reino Unido. Bueno, es una imagen bastante gráfica, una intervención en Berlín, de este señor Isaac Cordal, se llama Siguiendo los Líderes. Bueno, un poco en Europa, en particular en Reino Unido, la preocupación medioambiental es el principal motor para promover una alta penetración de energías renovables. A nivel regional, los gobiernos europeos, a modo de ejemplo, ¿no?, de alguna de las políticas al respecto, acordaron el objetivo llamado 20-20-20, que es 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 20% de mejora en la eficiencia energética, y 20% de participación en las energías renovables en el uso de la energía total. Esa es la idea, llegar supuestamente al 2020. En el Reino Unido, a través del Energy Act 2013, esta es una reforma relativamente reciente que hubo, se realizaron cambios significativos a la reglamentación del sector eléctrico, denominado Reforma del Mercado Eléctrico. En su introducción expresan claramente que lo que buscan dentro de otros objetivos es de alguna forma darle un impulso a la generación de energía eléctrica de baja en carbono. Bueno, ahí vemos algunos números de la generación eléctrica en el 2014 en Inglaterra y comparado con Alemania. Bueno, lo que se ve es que ellos tienen una composición bastante distinta a la de Uruguay, donde aparece el carbón, el gas natural, energía nuclear, y las renovables, que en el 2014 llegaron en Inglaterra a un 19%, mientras que en Alemania anduvo alrededor del 26%. Pero como ven, su composición de renovables, en particular ellos tienen bastante poco de hidráulica, ¿no? Este es un detalle mayor de la energía renovable. Y lo que se puede ver que hay un predominio de la energía eólica, la onshore, offshore. Acá lo que vemos de este lado es la capacidad instalada y la energía generada. Entonces, bueno, para decirlo de otra manera... Es una versión de Dino de Blowing the Wind. Y bueno, ahí lo que se ve es el impacto de las políticas en Inglaterra y en Alemania, que no arrancó recientemente, sino que tiene varios años, y arrancaron en niveles relativamente bajos de renovables. Y bueno, los datos al 2014 esos que veíamos, de 19, 26%. Después, un poco para explicar lo que son las políticas de apoyo que en general se instrumentan para fortalecer las renovables, Green y Yachu proponen tres grupos. Entonces, dicen, por un lado, políticas regulatorias que obligan a los consumidores eléctricos y o a las empresas eléctricas a pagar por energías renovables. Entonces, se paran en dos esquemas. Esquemas que fijan el precio a pagar por la energía renovable o esquemas que fijan la cantidad de energía renovable que una compañía eléctrica debe obtener. Estos son esquemas que ahora vamos a ver. El primero sería el feed-in tariff, que se fija un precio para la energía que se paga, que se genera. Y estos otros esquemas son esquemas de bonos en que se exige que la empresa eléctrica tenga determinado porcentaje de generación de energía renovable, etc. Otra política de apoyo son los incentivos fiscales y reducciones de impuestos, otra forma de subsidios. Y un tercer grupo sería financiamiento público. Hay directamente inversiones públicas, préstamos, lo que llaman grants. Y bueno, ahora, como nos vamos a centrar en el tema de la generación a pequeña escala, la principal política directa es la feed-in tariff. El esquema de tarifa de alimentación introducido, arrancó en el 2010, es un programa gubernamental diseñado para promover la adopción de tecnologías de generación de electricidad a pequeña escala, renovables y bajas en carbono. El generador elegible obtiene pagos por la energía generada del proveedor de energía y puede contribuir al exceso de energía a la red. O sea, por un lado le pagan por lo que genera y por otro lado también le pagan por lo que vuelca la red. Y bueno, el programa aplica a generadores solares voltavoltaicos, eólicos, hidroeléctricos y de digestión anaeróbica de capacidad total instalada hasta 5 megas. Y bueno, y también aplica a microgeneración combinada de calor y electricidad hasta 2 kilowatts. Bueno, ellos dentro de todas las políticas que tienen de rendición de cuentas tienen que hacer un informe en forma anual de todos los proyectos que llevan adelante. Entonces en particular sobre el tema de feeding tariff hacen un informe cada año y lo cierran al 31 de marzo porque arrancaron así. Entonces en el año móvil en total a la fecha al 31 de marzo de 2015 hay instaladas de un orden de 600.000 instalaciones dentro del plan de feeding tariff sumando una capacidad total instalada de 3,3 gigawatts. En el año móvil previo las instalaciones acreditadas bajo el esquema FIT generaron 3.815 gigawatts hora y eso es del orden del 1% del total de la energía eléctrica suministrada en el periodo. y bueno de esos 3.815 825 fueron vertidos a la red o sea el resto fue consumo. Entonces ahí y la reflexión es porque el 96% de las instalaciones son domésticas o sea de estas 600.000 el 96% son domésticas y se corresponden con el 61% de la capacidad instalada o sea el otro 39% es en instalaciones no domésticas comerciales industriales etc. Y este total representa que un 2.2% de todos los hogares de Gran Bretaña están hoy o al 21 de marzo de 2015 o sea la fecha en realidad debe ser algunos más estaban generando o sea 2.2% de los hogares de Gran Bretaña estaban generando electricidad con instalaciones acreditadas porque además pueden haber otras porque un poco la característica es que además de ser el 90 y pico por ciento domiciliarias el 99% son solar fotovoltaicas y bueno las otras cuatro tecnologías suman el 1% otros números la instalación Solar Fit representa un 74% o sea ese 99% de instalaciones representan un 74% del total de la capacidad instalada y la capacidad promedio de esas instalaciones es de 5.4 kilowatts los generadores eólicos por otro lado que sería el segundo grupo representan un 17% si bien es un grupo en cantidad muy chico tienen una capacidad instalada mayor y bueno tienen en promedio 208 kilowatts el tema la tarifa una vez que se instaló y registró en el sistema los niveles de tarifa son fijos son contratos a 20 años y se indexan por inflación y bueno la idea de estas políticas es que tienen en cuenta el tema de la curva de aprendizaje y que es un la idea que es un apoyo que no sea permanente sino que la idea es que se favorezca la instalación pero que a la larga a dejarlas solas entonces los costos de apoyo la idea que se van disminuyendo entonces las tarifas para los nuevos solicitantes de registro se reducen progresivamente con un mecanismo que le llaman degresión y el mecanismo bueno para el cálculo de las reducciones tiene dos componentes por un lado una una degresión que es un porcentaje anual fijo ¿no? que baja por defecto y le agregan una degresión que le llaman contingente o sea tienen un tope por cada una de las tecnologías entonces cuando llegan al tope ahí le baja más la tarifa siempre es para los siguientes contratos ¿no? y bueno a pesar de que los recortes permanentes a las tarifas es un tema que ha seguido creciendo y bueno ahí hice una gráfica del total de instalaciones en rojo a lo largo de los cinco años o sea el IAR 1 sería 2010 y el IAR 5 sería el año que termina el 31 de marzo de 2015 y bueno y lo otro es la electricidad generada ahora vamos a ver algunos datos de Uruguay bueno Uruguay también todo el tema de energías renovables fue parte de la política energética ¿no? y en particular el tema de generación a baja escala en agosto 2008 el Poder Ejecutivo aprobó la política energética con el horizonte de año 2030 en febrero de 2010 a partir de la iniciativa del gobierno electo en noviembre de 2009 que propuso la creación de una comisión multipartidaria de energía los aspectos medulares de esta política fueron avalados por los tres partidos políticos que tenían representación parlamentaria o sea además del oficial y bueno ese acuerdo de la comisión multipartidaria explícitamente habla de temas relacionados con la energía contexto de uso eficiente de los recursos una adecuada preservación y bueno el documento se estructura en cuatro ejes principales institución demanda oferta y social en el eje en el eje de la oferta se acuerda el objetivo de diversificar la matriz energética y procurando la reducción de la dependencia del petróleo y buscando una mayor participación de fuentes autóctonas en particular renovables y bueno dentro de las líneas de acción para llevar adelante esta política en este eje de oferta hay una línea de acción explícita de impulso de la generación de energía a nivel del hogar mediante energías renovables esos son los números del 2015 que fue un año muy favorable en que se usó un poco térmica en términos relativos acá podemos ver la capacidad instalada que subió notoriamente la participación de la eólica y bueno se puede ver que sumando los números de la energía renovable al 2015 anduvo alrededor de más del 90% y las renovables no convencionales anduvieron por arriba al 27% para dar algunos conceptos de por qué es bueno los beneficios de la generación a pequeña escala con fuentes renovables bueno por un lado se logra la diversificación de la matriz con fuentes autóctonas hay una disminución de pérdidas en la red de transmisión y distribución beneficio en protección del medio ambiente impulso a la innovación tecnológica promoción del desarrollo y conocimiento con generación de empleo calificado fomento del cambio de tus conductas generando conciencia social en el uso eficiente de la energía y bueno las dificultades del tema de la economía de escala la pequeña escala es menos eficiente y bueno se identificaron algunos problemas de barreras en la inversión el decreto 173 fue un poco la implementación de esta política y bueno una serie de reglamentaciones asociadas y bueno este decreto habilita la conexión en la red de baja tensión de generación de pequeña escala eólica solar biomasa semi-hidráulica se permite el intercambio bidireccional de energía el generador se autodespacha usted compra toda la energía entregada a la red al mismo precio de cargo por la energía que le cobra el suscriptor y bueno los costos de equipamiento comprendidos de las instalaciones interiores van a cargo del generador otras características no se paga cargos por uso de las redes eléctricas el generador paga una tasa de conexión vinculada a la instalación del medidor para habilitar el servicio hay que firmar un convenio de conexión con UTE y bueno los plazos de contrato a diferencia de Inglaterra acá son de 10 años y bueno ahí están básicamente las capacidades o las potencias que están que las clasifican en micro generación que serían las más chicas y mini generación que llegan hasta 150 kW y bueno lo que se buscó en Uruguay la solución que se buscó para incentivar las energías renovables en Uruguay fue por el lado de incentivos fiscales o sea la ley de promoción y protección de inversiones brinda un marco de incentivos y beneficios a proyectos de inversión que sean declarados promovidos y bueno en particular en el marco de la ley el decreto 2 del 2012 reglamenta distintos beneficios que aplican a la generación de energía a través de fuentes autóctonas y renovables este beneficio opera directamente sobre la inversión promovida brinda la posibilidad de descontar un porcentaje de la inversión a través del pago del impuesto a la renta exoneración de impuesto a patrimonio exoneración de tasas distribuidas a la importación devolución del IVA y bueno en su momento hubo una serie de estudios a nivel del proyecto a nivel del ADN y bueno ahí hay algunos de los resultados de esos estudios de rentabilidad decían por un lado este es un estudio en el 2010 que la actividad de microgeneración eólica es rentable es rentable solo para casos de muy buen acceso al recurso eólico combinado con beneficios fiscales que reduzcan el peso de la inversión inicial en el flujo y también decían que la masificación de la microgeneración conectada a la red de BT solo puede realizarse a través de una drástica reducción en el costo de la inversión inicial eso decían en el 2010 este es un estudio más del 2013 y ahí decían los proyectos de inversión estudiados hacían un estudio de varios de varios proyectos y siempre les daba que generación solar era más rentable que los que los proyectos de energía eólica estamos hablando siempre de baja escala y bueno las inversiones enmarcadas en el decreto 17010 para generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables son poco atractivas si no se consideran los beneficios de la ley de promoción de inversión un poco lo que estaba diciendo que este programa como que iba a ser de alguna manera efectivo sobre todo para empresas que son los que pueden descontar este tipo de impuestos y acá un resumen un poco de la situación actual hay unos cuantos de UTE así que si hay un número mal me lo corregirán pero los números saqué del sitio web de UTE que tiene una parte que muestra gráficamente las instalaciones que están registradas y bueno del sitio web saqué 266 instalaciones conectadas a la red de BT totalizando 8.263 kilowatts y eso haciendo una cuenta rápida es un 0.6% del total de la capacidad instalada de energías renovables de la gráfica que veíamos hoy más temprano y bueno de esas se cumple lo que de alguna forma estaba previsto y lo mismo que está pasando en Inglaterra que el 98.5% de las instalaciones son de solar fotovoltaica y acumulan esa cantidad de potencia el promedio anda alrededor de 31.5 kilowatts y después habría cuatro generadores eólicos por lo menos a la fecha que estaba en el sitio web con una capacidad promedio de 4.5 kilowatts bueno ahora vamos a ver un poquito de perspectivas pero en este tema capaz que no no necesario ser tan negativo los costos de la tecnología no están cayendo no están en caída libre pero si hay una perspectiva que bajen han venido bajando y van a seguir bajando por lo menos varios analistas y bueno Bloomberg tiene un estudio que es reciente de este año y dice que la energía eólica y solar se convertirá en las formas más baratas de producir electricidad en muchos países durante la década de 2020 y la mayor parte del mundo en la década de 2030 los costos de energía eólica onshore bajarán un 41% y los costos de energía solar fotovoltaica caerán en un 60% para 2040 y bueno este otro señor Vivek Wadhwa de Stanford dice la energía solar fotovoltaica será tan omnipresente como ocurre hoy con los teléfonos celulares para 2020 la energía solar será competitiva en los precios con la energía generada a partir de combustibles fósiles en forma no subvencionada en la mayor parte del mundo en la siguiente década costará una fracción de lo que hacen las alternativas basadas en combustibles fósiles y acá como para hacer un análisis en un área distinta pero que se pueda aplicar a este tema hay una teoría que le llaman de la cola larga de Chris Anderson en la revista de Wire y el análisis viene por el lado de que en la economía digital se corrige la famosa distribución de Pareto de que el 20% de los productos ya no generará el 80% de la venta hay una explicación de Amazon de iTunes Netflix hay productos como siempre muy vendidos los hits que concentran un alto porcentaje de la selección de consumidores pero en el peso que tienen miles de productos comparados por poca gente es mayor y creciente la oferta tiende en estos servicios tiende a ser ilimitada ya que el almacenamiento y el lugar de exhibición tiene costos muy bajos o casi nulos para cada producto y así mismo el comprador puede ubicar el producto deseado en una búsqueda muy simple y bueno es lo que dice que este concepto de cola larga se podría extrapolar a la generación distribuida en particular a la micro generación en la medida que la innovación tecnológica siga bajando los costos y mejora los rendimientos de la generación almacenamiento de energía si a su vez continúe mejorando la interacción y la gestión la smart grid la generación a pequeña escala se convertirá como un actor clave en la matriz energética un poco lo mismo o sea que el generador micro que sería hoy un usuario común va a pasar a tener una independencia y un poder que antes no tenía y bueno los viejos esquemas centralizados tienen dificultades para operar adecuadamente bajo la creciente penetración de la generación distribuida las técnicas no centralizadas descentralizadas distribuidas emergen como mejor preparadas para responder a los requerimientos y bueno ya aparece la smart grid y bueno acá vamos a ver un ejemplo de lo que sería una aplicación de esto que después en todo caso en las presentaciones siguientes van a explicar un poquito más sobre estos temas pero bueno en este trabajo se explora un esquema que aplica técnicas distributivas para gestionar generación renovable y distribuida en una microgrid y el objetivo en este caso es minimizar el costo de energía que proviene de la redistribución y bueno hay una restricción en que hay que de alguna manera preservar la privacidad de los usuarios y bueno se controla el acceso a los datos de acuerdo a la sensibilidad de la información bueno acá para explicarlo un poquito es una en este ejemplo se consideraba un generador este no distribuido que supuestamente no era renovable esta sería la red de la utility sería la red de UTE y después de esto había una microgrid que podría ser por ejemplo un barrio privado entonces esa microgrid tiene un controlador central y a su vez tiene distintas celdas cada una de estas celdas podría ser una casa que cada casa tiene un controlador una generación renovable un banco de baterías y distintas cargas que son algunas agendables y otras no agendables y bueno la microgrid en este caso es modelada asumiendo que globalmente no hay super habits o sea cada celda tiene generación de energía renovable pero a algunas le sobra y a otras le falta pero en el total siempre hay un saldo negativo que hay que cubrirlo con energía de la red en definitiva bueno eso y bueno el objetivo de este de este planteo es minimizar el costo global de energía que es el básicamente el costo de la energía que viene de la de la utility pero la idea es respetar las restricciones de privacidad que queremos decir con lo de privacidad el tema es que para poder hacer esa optimización de alguna forma es necesario si quisiéramos hacer una optimización centralizada conocer las distintas características de la demanda de cada una de las celdas o sea cuando prende el lavarropa y las distintas cargas que tiene si tuviera un auto eléctrico como el tamaño de la instalación o sea que banco de batería tiene como maneja la generación renovable etcétera etcétera se considera que las preferencias de los consumidores los comportamientos y las preferencias de los consumidores es información privada ahí hay todo todo un trabajo hay una serie de trabajos en la IEEE que analizan todo el tema de la privacidad entonces hay un análisis primero más simple que si uno conoce cuando alguien está consumiendo energía eléctrica sabe si está en la casa o no o sea con determinados tamaños de carga a veces inclusive hay una serie de aplicaciones de software de data mining que inclusive pueden saber cuando cada una de las aplicaciones que se utiliza y bueno eso en otros países como en Inglaterra se considera que esa es información privada del usuario y que no no tiene por qué querer él compartirla por ejemplo con UTE entonces en Inglaterra por ejemplo se están desarrollando una serie de normativas para de alguna manera que los procedimientos cumplan con permitir a las utilities a las empresas eléctricas a poder hacer gestión de la demanda pero a su vez respetar la privacidad del usuario entonces en este esquema lo que asumimos es que el usuario o sea las variables que son de demanda y de gestión del renovable la batería de las cargas esa es información privada y la información que se asume que no es privada es la que se intercambia con las otras con las otras celdas y con el controlador central entonces la información que se asume que no es privada es la demanda cada celda va a tener una demanda de energía de la red y a su vez va a tener necesidad o de dar energía renovable porque le sobra o de pedir energía renovable que la prefiere a la energía de la red entonces el problema es que lo que decíamos que debido a las restricciones de privacidad como el controlador central no va a conocer muchas de las variables que maneja cada una de las celdas no puede hacer la optimización entonces ¿qué es lo que se aplica para eso? un método de descomposición dual el método implica descomponer el problema dual de Lagrange en subproblemas que son alineados por un problema master central o sea hay una optimización a nivel central y hay una optimización a nivel de cada una de las celdas el optimizador central con la información que le da cada una de las celdas hace su optimización y le comunica una señal a las celdas que en definitiva es el multiplicador de Lagrange y cada una de las celdas en un ciclo ¿no? en un loop hasta que se llega a determinado épsilon cada uno va haciendo su optimización y bueno ¿qué es lo mágico de eso? que el óptimo global o sea si uno hiciera el ejercicio de asumir que el controlador central conociera toda la información de las celdas y pudiera hacer la optimización esa sería la optimización centralizada y se compara esa optimización centralizada con la optimización que se hace en forma distribuida o sea que optimiza el centralizador y después cada una de las celdas se logra el mismo óptimo global y bueno las simulaciones mostraron que el algoritmo propuesto permite la programación óptima de la demanda y el intercambio de la generación renovable dentro de la microgrid bueno ahí es una foto de una instalación de un barrio en Alemania donde tienen donde una aplicación de esta se podría considerar y bueno esto tiene como consecuencia además que se reduce las pérdidas de energía renovable o sea porque en otro caso si no pudieran intercambiar cuando le sobraba la tendría que tirar y bueno y la necesidad de energía de la red eléctrica se reduce y se preservó la privacidad según la definición para este problema buenas noches la idea es hablar un poco de la operación económica de redes eléctricas con generación distribuida y gestión de demanda un poco en la dirección que iba Eduardo esa es un poco la idea de cómo veníamos qué es lo que hicimos y cómo se está transformando porque este tema está en permanente transformación y todavía se están buscando las herramientas para lograr lo que plantea Eduardo que es la optimización distribuida o sea básicamente hay dos mundos que siempre por un lado está la ingeniería eléctrica la potencia activa la potencia reactiva todos esos conceptos voltaje corriente impedancia y por otro lado tenemos el mundo de la economía inversiones costos fijos costos variables precios demanda oferta utilidad y sabemos que están vinculados pero no hay una sistematización o sea siempre hay una pregunta de se vinculan y cómo y siempre hay teorías de cómo vincularlos es un poco sobre esto de lo que vamos a hablar obviamente es un resumen rápido todo un tema enorme un poco para entender un poco quiénes son los participantes los jugadores los agentes del sistema obviamente hay muchos que ya lo conocen por un lado está la oferta que son los generadores como en todo mercado de oferta y demanda está la oferta que son los generadores las centrales térmicas que se haga despachable quiere decir que se puede prender cuando se le da una orden y se mantendrá prendida y se apagará cuando se le da otra orden y viceversa eso quiere decir despachable simplemente y sus costos variables dependen de los combustibles y los combustibles tienen un precio que varía y sabemos bien el petróleo sube y baja el gas natural y ese tipo de cosas las hidráulicas básicamente son las unidades de almacenamiento también son despachables siempre puede haber o sea despachables en general puede haber un caso que no que no lo sea que siempre que siempre se reutilizarse pero lo importante de las hidráulicas que son las unidades de almacenamiento y el almacenamiento siempre plantea cuando uno tiene un ahorro es lo gasto ahora o lo guardo para el futuro el costo oportunidad eso es algo que nos planteamos permanentemente en la vida diaria y el combustible básicamente son las lluvias que en este caso no tienen precio pero si tienen incertidumbre después tenemos la solar cuyo combustible es el sol la óleo cuyo combustible es el viento y ambas son no despachables no se pueden almacenar cuando está el recurso disponible se tiene que entregar y punto básicamente esa es la idea de la oferta del sistema por otro lado está la demanda de los consumidores que tenemos las casas las residencias y los comercios que tienen sus electrodomésticos y la pregunta es ¿son despachables? ¿qué quiero decir con esto que son despachables? bueno ¿pueden los usuarios como decía Eduardo poner a disposición ciertos electrodomésticos y dejar que se controlen desde afuera? imagínense mirando un partido de fútbol y ¡puc! cuando Suárez le hace el centro a Cavani y ¡cabani! ¡puc! bueno siempre con ciertas reglas y siempre con ciertas ¿eh? un poco con el gas claro pero en principio se podría pensar que por ejemplo tener 23 grados un aire acondicionado tenerlo a 22 podría ser una posibilidad y no sería tan descabellado o que el agua en lugar de estar caliente a 60 grados esté a 61 grados o por ejemplo dejar el el lavarropas prendido y que se prenda cuando decida otro y yo me desentiendo esas cosas estamos hablando y son típicamente los residenciales sensibles a la temperatura y a otras muchas otras cosas pero la temperatura es el gran tema por otro lado los industriables también pueden ser despachables en este caso tener procesos automatizados y dejados stand-by para que se prendan y arranquen y las industrias tienen variabilidad en su mercado secundario o sea de acuerdo a lo que producen digamos acá podrían estar si estas empresas son de zafras o si ciertas zafras no van a dejar porque van a estar funcionando al máximo o estacionalidades ese tipo cuando un bloque de demanda una cantidad de cosas y después hasta acá veníamos con oferta y demanda un mercado típico tradicional pero aparece la red eléctrica y este es un tema porque la red eléctrica tiene sus ecuaciones que se llaman flujos de carga que no son nada fáciles y todos los conceptos tradicionales del transporte de mercadería ese tipo de cosas cuando se quieren aplicar a la red eléctrica empiezan a haber problemas y ahí los problemas empiezan a ser importantes y todos los conceptos que teníamos de economía clásica dejan de 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 funcionar incluso si se corta un cable si hay una falta que se hace entonces frente a eso lo que hay es un especialista que es el operador de la red que es el que controla esa red trata de que eso funcione bien en la medida de lo posible y por sobre ello hay un operador del sistema que trata de que todos estos agentes se vinculen y es una especie de gran administrador del sistema estos serían un poco los agentes que están jugando en estos mercados eléctricos y actualmente hay consumidores que son productores y todo esto empieza también a mezclarse internamente hay otros consumidores que tienen almacenamiento bueno esto así esquematizado es solamente para explicarlo pero no es la la realidad está todo mezclado ahora las incertidumbres este es uno de los temas más importantes actualmente en estos mercados y tenemos en la parte de la oferta los costos variables térmicos que dependen del precio del combustible que pueden acá en Uruguay no pero en otros países tiene un precio variable diario por ejemplo el Brent tiene un precio diario otras son los aportes de las lluvias a los lagos que pueden ser acá en Uruguay dependiendo mensual trimestral depende un poco pero es un tema de las lluvias del niño no niño la radiación solar que es instantánea tengo sol vino una nube y no lo tengo la velocidad del viento también se puede considerar instantánea la disponibilidad de las máquinas que las fallas son en el en corto plazo y en mediano plazo en los mantenimientos y en el consumo la demanda los residenciales como dijimos la temperatura lo más importante pero también está la iluminación natural los industriales el aumento de la demanda del sector al que pertenecen por zafras exportaciones modificación de precios relativos estacionalidad y el crecimiento económico el tema que las incertidumbres son de distinto origen distintas constantes de tiempo y eso es lo que hace que el problema sea más complejo aún está la red y estas incertidumbres o sea hay que hacer funcionar esa red bajo todas estas incertidumbres entonces por un lado tenemos que la energía es un recurso escaso y estratégico en todos los países las incertidumbres con distintas constantes de tiempo algoritmos de predicción es necesario algoritmo de predicción para saber dónde estamos la determinación del valor del recurso almacenado guardarlo utilizó lo guardado para el futuro eso es típico en cualquier cualquier cosa se almacene quién da las señales a los generadores y a los clientes de esos que son despachables de cortarle las cargas no cortar las cargas de generar quién coordina con el operador de la red que esas señales son factibles porque puede hacer que la red no soporte esas señales bueno ahí aparece la figura del operador del sistema pero el operador del sistema no puede hacer cualquier cosa su libre de aburrir entonces ahí es necesaria una estrategia de operación técnico económica que permita optimizar los recursos y que sea auditable esto es en general en cualquier sistema es una presentación de lo que funciona en todos los sistemas una evolución el modelo de partida el modelo de partida tenemos transmisión y distribución este es el esquemita clásico que tenemos la red de transmisión que sería una especie de autopista hablando en general y tenemos la red de distribución a donde están conectados los clientes y la transmisión a donde están conectados los generadores este es el esquema de partida lo que tiene que estar claro es que acá se conectan los clientes y acá se conecta el generador y esta es transmisión acá esto a veces se llama subtransmisión y de distribución a veces de transmisión es toda una red que dependiendo de que el país incluso dentro de cada país varía la red de transmisión los generadores térmicos se declaran su función de costo dependiendo del precio de combustible en el esquema de partido hay hidro y térmicos y no hay eólico y solar o de muy poca escala o sea estamos hablando de cuando se arranca o sea hace varios años atrás en general los consumidores no hay gestión de demanda y el operador de red no tiene restricciones de red o sea lo que tiene clásico en transmisión ocurre que cualquier peso que sea dólar que se ponga en la red favorece a muchos clientes entonces típicamente son más rentables las inversiones y las redes típicamente tienden a estar dolgadas en este esquema de partida tendían a estar dolgadas debí decir la explotación o sea cómo se usa esa red es en anillo y tal que la pérdida de cualquier conductor mantiene su servicio y no tiene restricciones de capacidad o sea no hay restricciones de red en distribución no hay generación los consumidores no hay gestión de demanda y lo interesante la red de distribución que tiene un operador de la red y el diseño es radial no es en anillo es radial y el flujo tradicionalmente iba de la barra de transmisión hacia los clientes o sea que no hay generación intermedia y la red se diseñaba así o sea el último cliente podría tener una capacidad de línea menor que el que esté conectado a la barra de transmisión o sea eso es algo que podía pasar y la relación de clientes dólares más baja o pesos más baja históricamente tiene un menor nivel de inversión respecto a transmisión o sea típicamente la red de distribución siempre estuvo más exigida que la red de transmisión estos puntos son lo que caracterizan el esquema de partida y cómo se diseñó el origen de la operación que básicamente lo que se hacía había un operador del sistema que lo que hacía era la estrategia tecnico-económica era minimizar el valor esperado del costo-abastecimiento las incertidumbres son las lluvias la demanda la temperatura los precios de los combustibles había restricción de capacidad de las máquinas los generadores no pueden generar cualquier cosa están restringidos la demanda se consideraba dada o sea no se puede actuar sobre la demanda se hacía offline o sea se hace una programación antes y el problema que típicamente se planteó que no puse las ecuaciones pero típicamente es un problema lineal y al ser un problema lineal tenía un óptimo claro y hacía por lo tanto el mercado eficiente o sea estaba bien resuelto distribución no hay mercado no hay operador de sistema hay solo operador técnico y había control de automatización de interruptores para cambiar configuraciones como es radial si fallaba un cable había que hay que podría estar haberlo haber una reconfiguración y automatización del TAP de los transformadores que es el control de tensión que tienen los propios transformadores hay un único costo marginal para todos los nodos de la red o sea todos los lugares valía lo mismo vale lo mismo la energía y el costo es del último generador despachado el último que entra se van entrando el más barato el más caro porque la idea es que salga lo más barato posible todo y el último que entraba el que marcaba el costo después vino las renovables entre otras cosas ¿qué pasó? ¿cuáles son los ahorros? esto es un poco más resumido y más concreto en cuanto a la parte económica renovables no hay costo de combustible o sea el sol no cuesta el viento no cuesta y por lo tanto tienen costo marginal cero y eso baja los costos marginales de generación ahí hay un ahorro importante por otro lado la generación al estar distribuida está más cercana al consumo y por lo tanto baja los costos de transporte que son las pérdidas en los cables ¿qué problemas tiene? la aleatoriedad instantánea de la fuente y que no son despachables son inelásticos o sea lo que generan tiene que entregar entonces lo primero que se planteó bueno en general dice vamos a hacer una optimización online de forma tal que instante a instante resuelva el problema entonces un equilibrio online dentro de oferta y demanda tiene sus consecuencias empezó a haber congestión de capacidad de red porque de repente había mucho viento y los cables no daban aumento de frecuencia del encendido y del apagado de los que son despachables tanto hidráulico como térmico y problemas de tensión subtensión y sobretensión entonces la primera idea que se ocurre es inversiones inversiones en generación despachable de entrada rápida o sea cuando me para el viento no tengo sol pongo una máquina rápida de entrada y en capacidad de red pero ¿qué ocurre? eso podría llevar que los ahorros que habíamos considerado menos las inversiones no den o sea que todo lo que ahorré por un lado lo pierden las inversiones entonces las primeras estrategias de mitigación fueron algoritmos para tratar en primera instancia de acompasar la demanda con la oferta o sea de gestión de demanda un poco decir bueno si hay cierta flexibilidad vamos a tratar de que la oferta y la demanda se equilibren automatismo de control de voltaje que es el otro problema que había que puede ser conmutación de taps y el manejo de la potencia reactiva la potencia reactiva siempre fue un mal para el sistema eléctrico siempre fue una cosa que no no servía en realidad lo que generaba era pérdidas pero la potencia reactiva puede controlar la tensión y a partir de ahí pasó a ser a tener su utilidad y a partir de ahí entonces pasó a ser un bien en definitiva que vale entonces la primera idea fue utilizar al máximo los activos existentes en redes y generadores para tratar de no caer en el tema de ahorro de que los ahorros sean menores que las inversiones entonces un poco la idea digamos de la gestión de la demanda sería que utilizar la elasticidad de la demanda lo que dijimos hoy la posibilidad que tenga el consumidor de manejar su temperatura del calefón su temperatura del aire acondicionado su capacidad de prender a otras horas el lavarropa o el consumidor industrial de que sus procesos automatizados se disparen por otros a cierta hora eso por un lado para volver a equilibrar una oferta al equilibrar una oferta que es inelástica cuando tiene viento genera cuando tiene sol genera y cuando no lo tiene no lo hace esa es la idea y lo que se requiere es que el consumidor tenga un sistema de control automático inteligente entonces las industrias tienen sus escadas típicamente para esto y a los consumidores aparece el famoso medidor inteligente que permita controlar todos los usuarios y bueno entonces a partir de ciertos algoritmos el operador del sistema envía la señal de control a los usuarios al cual opera sobre los procesos y los equipos o sea están básicamente los algoritmos generados de alguna manera están los operadores del sistema y actúan sobre el medidor inteligente sobre los sistemas escada y y ahí lo que habría sería este los típicos controles son on off o sea prendido y apagado y habilitados por periodos predefinidos por el usuario lo que hablamos de partido de fútbol no lo quiero ver y a cambio los usuarios reciben una bonificación de los tarifas este es un punto de partida de la gestión de la demanda en la actualidad internacionalmente se ve que estos mecanismos de gestión de demanda no han mostrado mucha recepción por parte de los consumidores en definitiva un poco lo decía Eduardo hoy este esa privacidad uno a veces es reticente que la UTE se entre en la casa y este y lo gestione entonces necesidad de nuevos mecanismos que modelen mejor las preferencias de los consumidores eso sería una de las primeras ideas de necesidad que aparece después dificultades de coordinación entre las señales online de los operadores del sistema y los algoritmos de control de automatismo de gestión de la demanda en definitiva por un lado se despachaba el sistema y por otro lado se controlaban se gestionaban los consumidores y la tensión o sea que había que coordinar esas dos esas dos señales que en principio vienen por algoritmos distintos dificultad para que los algoritmos sean robustos a las variables aleatorias eso es lo que está pasando y la potencia reactiva permite el control de tensión entonces y hay generadores que tienen capacidad de generar reactiva entonces se podría plantear una necesidad de mecanismos de control de potencia reactiva ya disponible que está ahí y que se puede usar los mecanismos de continuación del operador del sistema no incorporan las restricciones de red o sea como habíamos dicho hasta ahora esos mecanismos no tenían las restricciones de red y eso podría provocar sobrecostos de congestión al no tener la restricción de red en la optimización eso puede ocurrir que los sistemas queden saturados entonces la idea es el mecanismo de optimización online cuál sería la idea que tendría cualquier operador que querría un mecanismo de optimización online que minimice los costos de los generadores consumidores de los operadores de la red incorpora las restricciones de la red incorpora modelos estadísticos de predicción de variables aleatorias y emita la señal de control a todos los agentes o sea que es un único mecanismo de todas las señales eso sería digamos el sueño del PIB entonces los nuevos mecanismos o sea hacia ahí es donde se está apuntando este es el objetivo lo que vamos a decir por un lado la gestión de la demanda que incluye la utilidad de los consumidores en la optimización de forma de que cada consumidor quiera participar en esto la inclusión de las ecuaciones de la red en la restricción de optimización esto se conoce como optimal power flow cuando se incluye las ecuaciones de la red en la optimización modelos estadísticos variables aleatorias y optimización online que todo esto sea instante instante para equilibrar oferta con demanda el tema es cómo y ahí es donde estamos trabajando cómo la primera estrategia lo primero es el primer gran problema es que el power flow o sea lo que vimos esas ecuaciones no son lineales tienen senos cosenos esas cosas y lo primero que se le ocurre a cualquiera es una aproximación lineal es la primera idea que ocurre hay una aproximación lineal que se conoce en la jerga como DC power flow pero tiene estos supuestos las tensiones son iguales en todas las barras iguales a uno o sea todas las barras tienen la misma tensión las líneas no tienen pérdidas o sea no hay costo de transporte en definitiva la diferencia de fase de tensión son pequeños eso no me importaría o sí pero bueno no es tan relevante y no considera potencia reactiva o sea toda la idea de controlar el voltaje por la reactiva no se considera pero bueno es lo primero pero lo que es la ventaja gran ventaja tiene que es directa y es la inclusión en los programas lineal existentes es lo que se conoce como el DC optimal power flow o sea esto tiene la ventaja de que ya rápidamente lo puedo enchufar en mi sistema de optimización y de esa manera dejarlo operativo y algo alguna idea voy a tener o sea tiene muchos defectos pero alguna idea se puede tener la estrategia de operación técnico económica es un problema lineal por lo tanto se mantiene el mínimo global y hay un equilibrio eficiente a partir de esto se puede a partir de incluir la red se puede incluir un costo ya no solo para todo el sistema sino para cada nodo o sea que no hay un único precio para todo el sistema que en realidad es una señal de control pero no hay un único precio para todo el sistema este precio puede ser utilizado o no como precio también se toma como señal de localización eso depende un poco de las ideas o sea pero en principio el concepto económico sería un precio de ahí a como eso se vaya a la tarifa o al pago de cada generador o a la tarifa de cada consumidor bueno eso hay varias ideas ¿cuáles son las críticas? un poco ya les dijimos las aproximaciones hacen que una vez que uno corre con estas aproximaciones después si es el operador de la red quiera verificar que esto realmente funciona y corra un power flow sin ninguna aproximación entonces hay reticencias para utilizarlo online aunque se usa online porque es lo único que se tiene pero hay reticencias y si se usa para la planificación del día anterior porque después se corre y se verifica con el power flow verdadero y a la otra crítica es que no hay señales para control de tensiones y de potencias reactivas y eso se mantiene con algoritmos independientes o sea la idea de la coordinación quedó afuera entonces lo segundo la estrategia 2 ¿cuál es? y bueno lo planteo completo el power flow no hago ninguna aproximación pongo las ecuaciones de power flow que son los balances de potencia activa y de potencia reactiva estos son los como decía Eduardo los multiplicadores de Lagrange que son en definitiva los precios marginales de activa y reactiva acá apareció el precio de la reactiva por ser un bien la reactiva como hemos dicho o poder ser considerada como un bien a transar y se incluyen las aproximaciones de utilidad del consumidor en el objetivo imagínense esa posibilidad los precios son señales de control para equipamientos y pueden transformarse en señal económica no necesariamente son una señal económica pero pueden transformarse y las críticas ¿cuáles son? deja de ser un problema lineal tampoco es un problema convexo entonces para resolverlo lo que se utiliza son mecanismos numéricos y no son fácilmente auditables y ahí es un tema importante porque este sistema es el que asigna el mercado y al asignar el mercado está lo que paga cada uno y lo que recibe cada uno entonces las personas deben de querer que sea auditable eso y por otro lado tiene el riesgo el riesgo de caer en mínimos locales esto es un poco más matemático pero bueno el no ser lineal no ser convexo puede encontrar un mínimo que no sea el mínimo verdadero y bueno y ahí el mercado no es eficiente otro problema es que en muchos escenarios no hay convergencia o sea es muy complejo no hay convergencia por lo tanto no hay posibilidad de decisión el sistema se queda sin saber qué hacer y después hay una gran cantidad de variables y tiempo largo de cálculo y tampoco hay decisión yo agrego también que incluir la función de utilidad en la función objetivo imagínense que nadie va a querer que le conozca la utilidad como decía Eduardo recién eso está difícil entonces ¿qué es lo que se está tratando de hacer actualmente y se está en desarrollo? los estudios de convexidad del Power Flow tratar de llevarlo a convexo ¿por qué llevarlo a convexo? porque permite obtener un óptimo global y por lo tanto el mercado sea eficiente los algoritmos son más son fácilmente auditables no es una solución numérica se tiene un mínimo y esto es clave es el que permite centralizar las tomas de decisiones lo que decíamos recién cada gente plantea su problema de optimización individual e intercambia precios locales y cantidades con el administrador ¿por qué es esto? porque los problemas de optimización individualmente son individualmente manejables y los consumidores y generadores mantienen su información privada o sea lo hace manejable el problema y mantiene la privacidad ahora esto es hasta ahora transmisión ¿y qué pasa en distribución? los precios nodales son definidos para transmisión y reflejan la restricción en la red de transmisión ahora bárbaro pero las decisiones entonces los consumidores y generadores toman decisiones de consumo y generación en agentes pero están conectados a la red de distribución con señales a la red de transmisión o sea porque no tiene la red de distribución en cuenta entonces esto se puede hacer solamente si la red de distribución se considera totalmente adaptada o sea yo tengo señales en transmisión y a los clientes y a los generadores conectados en distribución o sea que en distribución no tengo que tener ningún problema pero la realidad es que no está nada adaptada a la red de distribución porque justamente es radial y como dijimos los cables están dimensionados del más grueso al más fino entonces si se quiere entrar generación por abajo es complicado y tiene es la que está menos adaptada de todas las redes incluso que la red de transmisión entonces se plantea el problema de distribución ¿qué estrategias se están tomando en distribución? una que es sin mercado o sea no se plantea nada de mercado de distribución y se hacen más inversiones en la red se modifican controles de automatismos existentes de los taps y de los interruptores mediante heurísticas y algoritmos que incorporen la aleatoriedad de la generación distribuida se trata de hacer eso y no se incorpora a gestión de la demanda por parte de distribución o sea una idea que es bueno hagamos inversiones hagamos algoritmos con heurísticas que permitan tener en cuenta cuando el viento baje cuando el sol suba de alguna manera y no obviamente no incorporar la demanda nada de eso eso no está en distribución por otro lado hay otra tendencia esto se está realizando el primer caso el primero este se está realizando pero por otro lado viene la segunda tendencia que es bueno que pasa si hacemos un mercado en distribución con administrador y todo entonces ahí el operador va a tener sus costos que son los regulatorios o sea prevenciones por tensión por baja tensión por alta tensión precio de conmutación de los equipos los consumidores de su utilidad los industriales de los costos de producción y así así todos los agentes este mecanismo básicamente en redes que están inicialmente bastante adaptadas se puede ya cuando empieza a ser poco adaptada se empieza a tener problemas entonces y este otro el objetivo de este mecanismo es obligar a los comercializadores a los que toman ofertas y demandas a actuar en el mercado minorista en el mercado de distribución y no con señal del mercado de transmisión y hay un camino del medio que sin mercado de distribución pero utilizando las herramientas de optimización como algoritmo de control de los equipos del distribuidor y de algunos generadores considerando que la demanda se considera dada o sea no hay gestión de demanda este es el camino del medio que como ustedes pueden imaginar es el que más idea hay lo interesante de esto que a diferencia de transmisión hay ya un desarrollo de un optimal power flow completo convexo para distribución basados en la topología radial de la red y el mismo ya tiene alguna aplicación un ejemplo de camino del medio hicimos un ejemplo trabajamos en base a una red radial de distribución se planteó esta metodología del optimal power flow convexo y centralizado en el cual el operador de la red con su escada controla la topología los taps de los transformadores y agregamos el control de la generación eólica y un proceso industrial no interrumpible y la generación prefijada o sea eso lo agregamos y también lo controla el distribuidor ¿por qué hicimos eso? porque los generadores distribuidos tienen escada perdón los generadores distribuidos tienen escada y los industriales tienen escada entonces son fácilmente integrables y los agentes tanto los generadores como los industriales son sofisticados y pueden negociar y firmar contratos complejos los costos son del operador de la compra de potencia activa y reactiva al mercado mayorista o sea transmisión penalizaciones por tensión y por interrupciones por fallas costo de operación de taps e interruptores el industrial un horario preferible de trabajo por fuera de ese horario se pagan cargos o sea el industrial lo que quiere es trabajar por ejemplo entre las 7 y las 7 después de ese horario no quiere porque tiene que pagar cargas sociales esta es la red que tomamos una red de la zona de La Paz de Uruguay directamente acá en Canelones y tomamos dos salidas 110 nodos acá es una descripción de la red tiene una parte rural que es esta de acá que tiene digamos alta tasa de falla tiene una parte urbana a la derecha que es el cable subterráneo con muy baja tasa de falla la configuración típica es separando lo urbano y lo rural o sea que no haya digamos que lo rural la tasa de falla alta no afecte a la urbana y la posición alternativa a los switches es por respaldo de contingencia agregamos esta red ya estaba exigida pero agregamos dos cargas no interrumpibles de esta característica de 6 horas y 1,5 megavatios y un megavatio y 8 horas con rango de tiempo preferido entre las 7 y las 10 de la noche y fuera de ese rango las cargas sociales son el triple o sea tiene que pagar el triple de lo que paga en ese horario agregamos un aerogenerador eólico de FIG de 1,5 MBA y el precio del mercado mayorista de potencia activa crece a un 30% a las 7 de la tarde la velocidad del viento fue tomada con datos reales y las cargas y los consumos también son tomados con datos reales los resultados y voy a simplificarlos básicamente estas son las cargas industriales y fíjense que la carga de esta carga industrial la pone incluso a la hora del pico la segunda carga industrial ¿por qué es esto? ¿por qué la pone a esta hora? porque a esta hora es cuando cae el viento acá vemos que cae el viento y justo a esta hora no hay ninguna carga puesta entonces la pone digamos pone la segunda carga prefiere saltearse el viento y desacoplar las cargas la otra característica es que cambia los suites pasa a la red de riesgo a la zona urbana para esta relación de costos así porque lo que hace con eso es ahorrar compras de transmisión y utilizar el viento que tiene costo cero esto es para esta relación de costos y esta relación de tasa de falla puede ocurrir que para otros costos no lo haga y acá después hay un tema más eléctrico que es que esto es a potencia a cargas e impedancia constante es a potencia constante y acá con la reactiva le da para regular la tensión y acá tiene que modificar los taps de los transformadores conclusiones evidentemente la aparición de los renovables no convencionables y su incertidumbre son un desafío para el operador está este riesgo y hay una necesidad que el operador del sistema integre restricciones de redes su estrategia de optimización optimal power flow la lineal la primera es el mecanismo más utilizado en transmisión sobre todo para la planificación del día anterior y con reservas se utiliza online pero se reconocen sus limitaciones y actualmente los esfuerzos apuntan a ser convexo el ACOPF y en distribuciones donde se encuentran las mayores dificultades redes no previstas para que sean distribuidas que tienen demanda los agentes su gran mayoría está conectado a su red pero responde señales a restricciones de la red de transmisión los algoritmos heurísticos están demostrando serias limitaciones a redes muy exigidas y el ACOPF convexo sin creación de mercado está siendo utilizado está empezando a ser utilizado diría yo como algoritmo de control para equipos del operador entonces como vemos no hay que preguntarse esto está todo muy integrado los dos mundos y bueno eso es un poco lo que queríamos decir voy a hablar un poco desde el lado académico digamos de estos temas en particular estos nuevos métodos de optimización para redes y mercados eléctricos yo integro este grupo de matemática aplicada de comunicaciones y energía acá en ORT y el orden de la idea es hacer un poquito un breve presentación complicado con el ángulo de las antecedentes de este problema y voy a focalizarme sobre todo en el tema este del óptimo que hablaba Enrique poniendo más ecuaciones todavía disculpenme para que vean un poco el tipo de pero hago un ejemplo ilustrativo para que vean las dificultades que aparecen creo que puede ser útil y después hablar un vistazo muy rápido a otras líneas de investigación que tenemos en el área de potencia primero quería empezar de este lado es cómo se ve los sistemas eléctricos de potencia en el mundo de la academia y yo diría que si uno se remonta a los principios del siglo XX era la el centro de un departamento de ingeniería eléctrica era estudiar electrotecnia como se decía el departamento de Uruguay el instituto de ingeniería eléctrica de la universidad de la república se llamaba instituto de electrotecnia desde los años 30 y esos eran los fierros grandes de los grandes voltajes era el metier principal de los ingenieros en eléctrica pasa el segundo y en el mundo también pasa la segunda mitad del siglo XX y aparece la electrónica el control las telecomunicaciones las computadoras el hardware y se roban la escena un poco y los departamentos de ingeniería eléctrica se pasan a dedicar más a estos temas y menos a la potencia y digamos que la impresión de la monestad de industria ya está establecida ya está estable no se mueve mucho así que bueno lo divertido está en otro lado incluso universidades en el mundo que se dedican a la investigación y que en poco siguen habían incluso desarticulados los departamentos ahora descuentan las instituciones que yo estuve que no tenían directamente no enseñaban ingeniería de potencia y eso cambia en el siglo XXI y la razón por lo que cambia es la que venimos escuchando en esta noche lo que está cambiando la industria y de golpe aparece un interés nuevo por formar gente e investigar temas de potencia en el mundo así que eso es una cosa una bola nueva que se vino hace poco y un poco a eso estamos respondiendo acá en North creando una orientación en esto un poquito sobre antecedentes personales como muchos saben yo estuve en Estados Unidos desde los años 90 yo soy de los que no hizo mucho potencia de chico hice los cursos en máquinas electas en fin de la facultad pero después me dediqué al control hice una tesis muy matemática en control robusto después terminé gravitando sistemas de control en redes de telecomunicaciones en particular control de tráfico en internet o sea que hay una migración de control de telecomunicaciones pero otra vez muy poca potencia ahí puse algo de potencia cuando estuve en el MIT hubo un trabajo que hice con un colega de potencia que es mi único antecedente en este tema y menciono las instituciones porque de esas tres justamente la única de las tres Caltech, MIT y UCLA que tenían programa de potencia en esos años era MIT y un programa bastante chico había pocos profesores que hacían eso el resto había electrónica de potencia pero en cuanto a potencia redes de potencia no había prácticamente nada yo regreso acá en el año 2005 y creo un grupo de investigación acá en la ORTE el grupo MATE que originalmente estaba dedicado a las telecomunicaciones y control aplicado a telecomunicaciones y tengo Andrés Ferraud que es el miembro estable del grupo más una cantidad de estudiantes de grado y posgrado que han ido pasando pero otra vez hasta hace unos pocos años era casi todo telecomunicaciones etcétera y en ah me olvidé de comentar que en los años que estuve en la UCLA me tocó colaborar con el profesor Steven Lowe que es un profesor de Caltech Caltech y UCLA están a 40 minutos de auto que en aquel momento se dedicaba completamente a temas de control en internet colaboramos juntos tenemos trabajos juntos yo me vine después nos abrimos y por allá por hace 5 o 6 años él decide que se cierra su boliche de telecomunicaciones y se dedica completamente a la Smart Grid y a la red de potencia un poco siguiendo esta onda que está en todo el mundo y eso no fue la única razón pero eso nos estimuló a nosotros también a abrir un poco una línea acá en el tema y bueno fuimos a buscar socios que supieran más de potencia que nosotros en particular hicimos proyectos conjuntos con gente de la Universidad de la República en el Fondo Sectorial de Energía de ANI se incorporó Enrique Briglia por esos años que es el que me ha enseñado casi todo lo que es de potencia y más recientemente ya hemos llegado al punto que tenemos algunos contratos con la industria tenemos un proyecto con CCI Ingeniero que justo está entrando en el salón y tenemos un proyecto con UTE en particular estamos editando un curso de UTE sobre estos temas de Optima Power Flow así que de alguna manera es una línea que ha venido creciendo en el grupo esto como background entonces quiero enfocar la charla de hoy como dije al tema este del OPF flujo de carga óptima con aún más ecuaciones que las que puso Enrique aunque es un poquito distintas ¿qué es el flujo de carga? vamos a empezar con el flujo de carga son ecuaciones que vinculan tenemos una red eléctrica de corriente alterna que está en régimen sinusoidal y tenemos ecuaciones que expresan las variables eléctricas y las potencias y las relaciones entre sí entonces uno piensa en una red y supongamos que cada nodo se le llama barra en la jerga tiene asignado una tensión un voltaje que es una sinusoide pero le expresamos su magnitud y su fase con un número complejo como la mayor parte de la gente genealética conoce hay un número complejo que expresa el módulo y la fase de esa de esa de esa sinusoide y lo mismo para las corrientes que circulan en este modelo que puse acá esta es una versión del modelo nos focalizamos en las corrientes inyectadas desde afuera a la red y hay una fórmula acá lineal muy complicada pero es básicamente las leyes de Kirchhoff aplicadas a la red de alta a partir de la tensión o voltaje y la corriente uno puede calcular lo que se llama la potencia aparente que es este producto del voltaje por la corriente este es el conjugado complejo es un poco raro pero lo que se llama la parte real de ese número es la potencia de los kilowatts reales que están entrando a la red y este Q es lo que Enrique hablaba la potencia reactiva que es una especie de es una cantidad que existe pero que no no se consume pero fíjense que queda una lo que queda acá si uno mira este modelo queda una expresión cuadrática acá aparecen cuadrados productos de dos variables o sea en los voltajes quedan expresiones cuadráticas eso tiene que ver con esto de lo convexo que vamos a hablar en un minuto como es la forma tradicional de resolver estas ecuaciones es uno agarra fija unas cuantas de estas variables por ejemplo la potencia inyectada acá es tanto la generación es tanto el consumo acá es tanto fija uno de los voltajes típicamente y resuelve todo lo demás en algún método numérico resuelve las ecuaciones y después verifica que si lo resolvió es compatible con las restricciones que uno tiene por ejemplo si los voltajes están entre los rangos que le permiten etcétera ese es el flujo de carga tradicional vamos a volver a hablar del despacho económico un poco se hizo alusión recién a eso supóngase que yo soy un operador de la red y estoy mirando por adelantado una hora o algo así y tengo que sé que la demanda o tengo una previsión de la demanda va a ser esta es una red me da puesta por poner un dibujo nomás pero tengo demandas la red de transmisión digamos sería el nivel de arriba demandas consolidadas de muchos clientes en distintos puntos de la red y yo supongo supongamos que yo sé cuántas son esas demandas tengo una estimación de cuánto van a ser y yo quiero comprar o despachar la generación para cubrirla tengo estos generadores colocados por ahí entonces lo que decía método tradicional es ordeno los generadores por costo este es el costo unitario por dólares por media vat hora el más barato compro ese hasta que se me acabó ese compro del siguiente y voy comprando hasta que cubra la demanda total de la red y eso es el despacho económico en una versión de un solo instante de tiempo en realidad es más complicado porque uno mira horizontes de tiempo pero vamos a quedarnos con esta versión y después que hago bueno después que hice todo esto determiné que voy a generar tanto acá acá consumir tanto acá voy al otro flujo de carga que les hablé recién y resuelvo todas las ecuaciones los voltajes las corrientes todas esas cosas y verifico a ver si eso me da bien por ejemplo que la corriente que va por las líneas está dentro de los límites permitidos las tensiones todo eso y si no ¿qué pasa? bueno si no se complica tendría que empezar a cambiar lo que hice y volver a recalcular lo que decía Enrique es que típicamente eso no pasa en las redes de transmisión mucho porque están como sobredimensionadas o muertas de frío como dicen a veces o sea hay cabales más gordos de lo que estrictamente haría falta entonces en ese caso no tengo problema hago los dos pasos primero la economía después la eléctrica un poco en el mundo de y estoy tranquilo pero claro eso está cambiando un poco por distintos motivos está cambiando entonces conviene pensar ¿qué pasa si este mundo se acopla? entonces voy a poner un ejemplo que creo que muestra las dificultades que pueden aparecer en la versión más simple que se me ocurre que es este algunos ya lo conocen de los que hicieron el curso de NUTE supónganse que tengo este ejemplo es de juguete es inventado pero tengo una red con tres nodos y tres líneas de transmisión y tengo un consumo acá de una ciudad grande ponganle 170 megavatios no sé si es muy grande pero y un pueblo más chico de 30 megavatios consume ahí y tengo dos generadores el barato acá arriba que me cuesta un dólar por megavatio ahora y el caro acá que me cuesta tres pero resulta que el barato puede cubrir toda la la demanda entonces yo si hago el método que les dije recién voy y le compro todo el barato y al caro no le compro nada y el precio del mercado termina siendo este un dólar por megavatio y estoy tranquilo bueno entonces ahora voy a la pregunta ¿podré transportar esa potencia desde los lugares de generación desde acá arriba hasta las dos ciudades? bueno si yo lo miro con criterio de una red de transporte de automotor diría bueno mientras que estas líneas L12 y L13 sean suficientemente gordas yo puedo llevar la potencia de arriba a la izquierda de arriba a la derecha y estamos tranquilos resulta que en la red eléctrica no es tan fácil si yo resuelvo las ecuaciones de flujo de carga las leyes de Kirchhoff esas ecuaciones feas que les puse al principio me da que por acá abajo también circula potencia necesariamente este o sea no puedo no puedo el flujo de carga no es tal que pasa de acá a acá de acá a acá se divide justo y acá no ocurre nada la red eléctrica me impone su lógica y supongan que por alguna casualidad esta línea no está sobredimensionada o sea me dicen no puedo llevar más de 40 megavatios bueno entonces tenés un problema no es factible tu despacho dejó de ser factible eléctricamente entonces tenés que recalcular tu despacho bueno pero como recalculamos bueno entonces ahí vendría el tema de justamente hacer un problema de optimizar el costo que incorpore las restricciones del flujo de carga eso es el optimal power flow que es el que vamos a hablar entonces justamente en una versión sería minimizo el costo de generación sujeto al balance energético pero que además las variables eléctricas del flujo de carga cumplan todas las restricciones que a mí me dicen que tengo que cumplir ahí puse algunas representativas entonces este problema fue formulado hace mucho tiempo muchas carpetías antes que yo naciera tienen un paper diciendo hay que hacer esto y algo se ha usado pero creo que mucho relativamente poco en parte porque las redes están subordinimensionadas y se confía en el procedimiento anterior pero ¿lo podría usar quién? ¿lo podría usar una utility una empresa que tiene todo los generadores son propios las líneas son propias y simplemente decide qué generadores prende o tal vez más importante es lo que decía él un operador de mercado supongamos hoy en día en países más grandes no hay un solo utilidad prácticamente integrada hay un mercado y entonces yo tengo que decidir quién genere y cuánto pero tiene que ser como él dice auditable en el sentido que yo tengo que tomar un procedimiento serio digamos en el que a vos te compro y a vos no porque si no vamos a venir a decir bueno pero para cómo funciona este mercado todo bueno ahí sería interés de poder tener un problema de optimización que lo hiciera y no que lo hiciera no que se hiciera a mano porque yo como le decía recién si yo lo hice acá y no me funcionó y empiezo a toquetearlo a mano bueno y la mano puede favorecer a uno y perjudicar a otro bueno ese es el flujo de carga y bueno la dificultad está en que las restricciones esas que yo les puse al principio eran cuadráticas en la versión si le ponemos en coordenadas polares quedan los senos y cosenos que decía él pero si le ponemos en coordenadas cartesianas quedan cuadráticos igual son es un conjunto las restricciones de la niña es un conjunto medio complicado no convexo ahora enseguida hablamos más de convexidad entonces uno se pone a buscar un algoritmo y encuentra un óptimo que no tiene por qué ser el global por ejemplo piensen que el conjunto factible es este este aparato y el costo baja hacia acá si yo arranco a buscar acá me termino trancando en ese punto que es un mínimo local y no descubro que hay un punto mucho mejor por allá abajo entonces bueno eso es una complicación y eso llevó a considerar una alternativa que ya mencionó Enrique de la aproximación lineal donde esencialmente aproximo esto por un poliedro y resuelvo esto por programación lineal entonces vamos a volver al ejemplo y asumir esa aproximación obviamente hay muchas cuentas en esta transparencia voy a decirlas por arriba pero básicamente minimizo el costo de generación que es cuánto le compra al generador y sus precios relativos estas tres igualdades son balance de potencia en cada nodo y en la aproximación lineal el resto de la red se puede representar por estas dos el balance global de potencia y una restricción de la línea de abajo lo mantuve lo más chico posible en realidad podríamos poner mucho más cosas bueno este problema es un problema de optimización con restricciones y ahí donde la teoría dice bueno hay que hacer una cosa que se llama lagrangiano o es una forma de hacerlo no quiero pudrirla mucho con eso simplemente le digo de este problema salen dos cosas por un lado el óptimo y cuál es el óptimo es cómprele 180 al de arriba y 20 al de acá o sea con la restricción de línea termino comprando no todo al barato sino que le compro un poco al car inevitablemente y después el otro que nos sale es cuánto vale la potencia en los tres puntos de la red y van a valer precios distintos entonces primero el costo global termina siendo 240 en vez de 200 o sea me costó más caro el despacho de carga porque tenía líneas que no bancaban lo más barato posible eso puede ser un incentivo para que mañana bueno vamos a poner una línea más gorda ahí abajo porque me va a abaratar pero digamos en este momento del día y a esta hora me pagué más caro por tener líneas congestionadas primera observación segunda observación los precios terminan diferenciándose o sea no vale lo mismo la energía acá de lo que vale allá el precio acá vale 1 el precio acá vale 3 y ahora vamos a ver qué vale el precio en otro lado o sea que eso dice si uno va a adjudicar un mercado según dónde estoy parado yo en la ciudad o en cuánto me va a costar la energía esos son desafíos que no estamos tan acostumbrados según y finalmente acá el precio medio negativo qué es el precio negativo que a mí me pagan por consumir y cómo es eso lo que dice el problema de optimización es que me convendría que esta gente consumiera más porque si esta gente consumiera más yo podría comprarle todo al barato y me ahorraría plata de hecho si uno hace la cuenta consumiendo 50 en vez de 30 el costo global baja a 220 entonces aparecen precios negativos en el mercado este que tampoco es una cosa que uno esté acostumbrado a que pasa solamente para haber introducido una versión simple de la red lo que un economista medio piensa de golpe estamos en un mundo raro eso es un poco lo que quería comunicar y esto con la versión simplificada del power flow que como Enrique decía tiene cierta serie de deficiencias pero ya muestra ya sirve para mostrar algunas cosas paso a hablar entonces de las versiones menos complicadas y por eso tengo que hablar un poquitito de optimización convexa que ya se ha hecho referencia nosotros habitualmente los ingenieros yo no recibí ningún entrenamiento formal en optimización los de sistemas un poco sí pero tradicionalmente uno pensaba los problemas fáciles es la programación lineal y la programación no lineal son los problemas difíciles la línea lineal quiere decir que o las restricciones o el costo son funciones no lineales y uno termina buscando localmente un óptimo local mientras que cuando el problema de la programación lineal uno encuentra el óptimo global eso era un poco como se veía el mundo hace 30 años pero hoy por hoy se sabe que en realidad la barrera de lo difícil y lo fácil no es lo lineal sino lo convexo o no convexo ¿qué es un problema de optimización convexa? es cuando tengo un costo que es una función convexa y para hoy convexo quiere decir apunta con cavidad hacia arriba digamos ese dibujito es una función convexa hay una definición formal pero no viene al caso y las restricciones de desigualdad son todas funciones convexas y puede haber restricciones de igualdad lineales eso es el esto garantiza que el dominio sobre el cual optimizo es una función es un conjunto convexo ¿y por qué es bueno eso? bueno o sea es bueno porque en particular pasan cosas como por ejemplo nunca va a haber un óptimo local que no sea global porque no me tranco nunca y más importante es que hay de hecho se han desarrollado desde los 90 para acá una familia de algoritmos que hacen de este problema casi tan fácil no del todo pero casi tan fácil como la programación lineal entonces y también hay una teoría de esta de dualidad de multiplicador de Lagrange en fin como hice para otro problema que también vale para este problema y que tiene propiedades fuertes entonces si podemos lograr que un problema sea de utilización convexa estamos casi tan contentos como con la versión lineal bueno ¿qué pasa con el con el OPF en su versión exacta el ACOPF como decía Enrique bueno el ACOPF acá puse una versión otra vez no pretendo que se sigan estas ecuaciones simplemente que observen que todo lo que aparece acá es cuadrático el costo es cuadrático las restricciones son cuadráticas todas cuadráticas en los voltajes ese problema es un problema de utilización convexa bueno no solamente lo son cuando las restricciones cuadráticas son lo que se dice semidefinidas y no es el caso en esto así que este problema va a tener un dominio extraño no un dominio convexo los dominios convexos son los lindos entonces tenemos un problema queremos hacer algo más preciso que la aproximación lineal pero no nos dio convexo marchamos de hecho es lo que se llama un QCQP costo cuadrático restricciones cuadráticas y es famoso que ese problema es difícil bueno ¿qué puedo hacer? bueno voy a llamarle B al conjunto de voltajes que cumplen estas restricciones lo que se les ocurrió a esta gente hace pocos años y este es Steven Law con un estudiante que hoy por hoy es profesor en Berkeley vamos a hacer lo siguiente bueno la idea fue no solo de ellos de algunos otros pero digamos en esa época surgió esto vamos a escribir las variables que eran cuadráticas vamos a llamarle W a este producto de dos variables y eso hace que RAP automáticamente todas esas ecuaciones que eran cuadráticas quedan lineales eso parece trampa pero lo hicieron pero ¿qué más hay que pedirle a esto para que siga siendo el mismo conjunto? eso es como un cambio variable pero yo tengo como un cambio variable tengo que poder volver digamos ir y volver bueno ¿qué necesito? y bueno necesito que la matriz que se genere con estos valores que es como una columna de B y una fila de B conjugados sea semi-definida positiva no sé si se acuerdan lo que es eso pero si no es una restricción de que es de signo de la forma cuadrática y de rango 1 que tampoco sé si se acuerdan pero es que todas las columnas sean proporcionales entre sí si yo pongo una matriz W con estas condiciones puedo ir para atrás y sacar el B o sea que este cambio de variables no hizo nada entonces tengo un conjunto W que más o menos es igual a este y podría optimizar ahí un costo que ahora queda lineal sujeto a restricciones lineales la restricción está de semi-definida positiva que la escribo así y la restricción de rango 1 que está ahí entonces si yo pudiese resolver este problema es tan bueno como el otro bueno pero si sería sería demasiada suerte que este problema sigue siendo no convexo el dibujo está ahí entonces que ganamos bueno lo que se llama vamos a hacer una cosa vamos a ver qué es lo que no es convexo acá el único que no es convexo es esto que el rango sea 1 entonces lo tiro esa restricción y optimizo sobre esto que es un conjunto más grande que se llama W más y eso es lo que se llama una relajación convexa y ese problema es un problema de esta familia de problemas que tienen algoritmos fáciles se llama programación semi-definida porque la restricción esta es semi-definida hay toda una industria sobre eso bueno entonces qué hago bueno lo resuelvo y si después mira al final si tuve suerte y me dio una solución de rango 1 cruzo los dedos y si me da de rango 1 bárbaro y si no me da de rango 1 marché bueno esta gente lo corrió en una cantidad de test del DEEE y le daba de rango 1 en todos los casos entonces entraron a agarrar viento en la camiseta así que en principio es una cosa que puede funcionar no siempre funciona de hecho aparecieron enseguida los pinchadores de globo que le mostraron casos que no funcionaban pero digamos que hay una movida hay una esperanza de que de repente se puede resolver este problema que antes no se podía resolver globalmente aparecieron después una cantidad de relajaciones más y hay dos modelos este es el que yo venía hablando recién después está el otro modelo que es el que habló Enrique que tiene sus propias variables un poco distintas y relajaciones un poco distintas obviamente este es el contenido del curso que estamos terminando de dar en UTE pero a lo que voy con esto es que si fijas las fechas todo esto tiene menos de 5 años entonces es un área bastante prometedora acá hay un ejemplo más real este sería una curva la curva negra acá es acá tengo dos escribí un conjunto en potencias activas acá y reactivas acá la curva negra es el flujo de carga exacto en activa y en reactiva la relajación esa que les mostré ahora recién es es la el área rosada y otra relajación que no hablé pero que es un poco más débil es la amarilla entonces ¿cuál es la idea acá? yo resuelvo supóngase que mi costo me lleve hacia acá en la potencia activa entonces voy a terminar en un punto óptimo acá aunque esté resolviendo el problema amarillo entonces ahí tengo suerte porque el óptimo que resolvó va a ser un óptimo del problema original entonces esa es la es la idea de este asunto quería terminar mostrándoles otras cosas que estamos haciendo en el grupo de investigación acá que no tiene nada que ver con esto para dar una idea muy rapidito muy a velo de pájaro esto ya habló Enrique así que lo salteo este segundo punto ya tiene un par de años tiene que ver con el caso de vender bajo incertidumbre supóngase que yo soy un dueño de un molino de viento y tengo que vender para mañana y digo bueno cuánto fresco de viento de energía y yo no sé cuánta energía o cuánto va a soplar el viento mañana y yo lo vendo a un cierto precio pero si después mañana cuando llegue la hora no tengo los megawattios tengo que salir a comprar a alguien que me va a matar o si me sobran me los van a agarrar pero a nada a Chirola entonces es un problema de decisión con incertidumbre que tiene una uno puede tomando una distribución de probabilidad para el viento mañana uno puede encontrar cuál es la óptima oferta y es un problema clásico se llama el problema del news vendor en inglés el canillita sería en español cuántos diarios compro para mañana si mañana si me sobra me clavo porque no pierden su valor digamos bueno ese es un problema que trabajamos que tiene su gracia otro tema distinto es lo que se llama regulación de frecuencia que es a una escala más rápida que la el despacho económico es lo que estuvimos hablando acá que puede llegar hasta algunos minutos antes del tiempo real o sea faltando 5 o 10 minutos 15 minutos bueno toma decisiones de cuánto que genera ahora llega hay una frecuencia de segundos donde ya no hay tiempo para salir a comprar ni cerrar un mercado ni nada hay automatismos que simplemente tienen que balancear oferta y demanda en tiempo real bueno tradicionalmente eso lo hacen y se llama regulación de frecuencia porque si hay un desvío de desbalance de potencia de generación y demanda la frecuencia nominal o 50 Hz se mueve para arriba o para abajo un poquito entonces se toma como medida de proxy del desbalance la frecuencia y tácticamente lo que se hace es convocar un generador que va y genera y balancea la pregunta es si lo pueden hacer las cargas en lugar de generador un poco Enrique hablaba del tema de lavarropa podrá ver usar la flexibilidad que tienen las propias cargas para agregando muchas cargas poder generar una señal que haga eso bueno estuvimos mirando en esos trabajos un modelito que es un modelo sacado de la tirada de colas que es llegan cargas y yo en vez de servirlas inmediatamente tengo un parámetro que decido cuantas de ellas voy a atender y controlando ese parámetro trato de seguir una consigna que me da el operador de cuanta generación precisa obviamente no tengo tiempo de explicar esto pero se pueden lograr resultados bastante buenos con relativamente poca complejidad finalmente un problema que estamos trabajando que es con CCI es el tema de almacenamiento de energía optimizar el almacenamiento de energía y ellos han trabajado esto no es trabajo nuestro esto es trabajo de CCI con UTE en un pueblo que se empezó a divertir porque es un pueblo real Cerro de Vera en Salto que está fuera de la red off grid entonces ese pueblo tradicionalmente se alimentaba con un generador diésel un grupo de electrógeno digamos pusieron hace unos años un proyecto que UTE le adjudicó pusieron paneles solares y pusieron un banco de baterías esta es la gracia ¿no? porque ¿qué pasa con la generación solar? la generación solar tiene su ciclo diurno como corresponde aparte que puede bajar y subir si hay nubes pero tiene un ciclo y la demanda energética del pueblo tiene otro ciclo totalmente distinto entonces claramente la forma de acordar oferta y demanda es meter almacenamiento si uno puede entonces cargar las baterías con el sol y después descargar las baterías hacia los clientes y si falta un poquito lo pone el generador diésel bueno ¿cómo hacer esto? ¿cómo optimizar esto? es un problema de programación dinámica en fin estamos trabajando tienen una forma de hacerlo por hoy en el pueblo concreto estamos con alguna gente de SSI trabajando en mejorarle sacarle algunos poco más de jugo al sistema y eso es todo ah una conclusión entonces resumo lo del principio la investigación académica en red de potencia está teniendo un fuerte impulso en todos lados propulsado por estas nuevas cosas expliqué con algún detalle esto del flujo de carga óptimo y mostré un poco otras cosas que estamos haciendo pero es un tema que claramente tiene muchos ángulos distintos y mucha actividad una pregunta dirigida al ingeniero veo que están haciendo con programación convexa ¿qué opinión tienen de la programación dinámica dual determinística o estocástica que utilizan en muchas partes especialmente en Brasil para la coordinación del despacho hidrotérmico y por qué va esta pregunta porque cabalmente CAF está apoyando ahora a ADME para esta cooperación del despacho hidrotérmico y tengo entendido que Uruguay tiene su propio software no sé si lo aplica con programación convexa pero prácticamente toda la zona brasilera Lima Perú Colombia utilizan la programación dinámica dual determinística con descomposición de vendors o incluso la estocástica quisiera saber qué opinión tienen de esos de esa Sí yo hice referencia no hablé especialmente del tema de programación en el tiempo digamos de despacho en el tiempo simplemente estuve más bien focalizado en el tema del despacho de la red obviamente que en mediano plazo habría que integrar lo que hablamos aquí que es la gestión de la red al despacho que considera por ejemplo el estado de los lados creo que Enrique puede hablar mucho más autoridad que yo sobre esa segunda sobre lo que vos preguntaste que te voy a pasar la palabra a Enrique pero digamos en cuanto al software al método que se están utilizando no estoy tan empapado en el otro lado en el otro lado he escuchado hablar de tú que me hablás del método dual pero no estoy tan en el otro ancillary service mercado sobre servicios auxiliares también tienen previsto bueno sí todo está en la mesa el tema de frecuencias es un caso de ancillary service el mercado de reactiva también es un el hecho de que haya un precio para reactiva del optimal power flow y de alguna manera es una ancillary service creo que la integración por otra parte de lo que serían las restricciones de red a un problema clásico de optimización dinámica estocástica es un desafío eso es un desafío que todavía no lo que estamos ahora haciendo es la optimización del despacho digamos incluso hasta digamos dentro de un día eso sí pero ya incluir digamos lo que serían las constantes de tiempo de los lagos es otro análisis un poco más profundo para terminar nada más esto que dificultades se encuentran ahora con la inclusión de las eólicas porque si bien es cierto antes se hacía una coordinación de despacho hidrotérmico ahora con la variable eólica van a o han tenido o tienen previsto como están enfrentando matemáticamente y si pueden operativamente también esto básicamente cuando la eólica hay una diferencia si se considera o no se consideran restricciones de red en el caso de considerar restricciones de red lo que nosotros estamos planteando es si utilizar los los optimal power flow los completos el AC optimal power flow completo utilizando digamos modelos estocásticos por escenarios y en cada en cada digamos en cada paso de tiempo se miran para adelante por ejemplo 24 horas y a su vez se dejan las primeras variables fijas porque ya son decisiones tomadas esa sería un poco la idea digamos de lo que estamos haciendo y lo que hacemos es digamos horizontes de 24 horas porque básicamente lo que consideramos son los almacenamientos que consideramos son almacenamientos tipo aire acondicionado o sea termotanques o algunas baterías digamos que tienen que quedar autos eléctricos que tienen que quedar cargados para cierta hora en ese sentido lo estamos planteando de esa manera o sea había escenarios o sea los modelos digamos de estadísticos los discretizamos tomamos escenarios y hacemos el valor esperado y consideramos en las restricciones eso que decía o sea que los primeros pasos de tiempo son fijos y después se abren los escenarios yo voy a hacer una pregunta pero me parece que es para el panel entero pero es sobre todo porque los estudiantes que están acá nos animan a hacerla que es que ustedes que están ya en el tema como ven o que necesidades tiene que tener un profesional que se está entrando ahora al mercado de trabajo o sea hay un egresado de esta carrera por ejemplo que perfil va a tener algo dice en el documento pero cuéntenle un poco como ven a los estudiantes que regresan insertándose en el mercado con todas estas cosas que están pasando básicamente creo que la ingeniería eléctrica tiene actividades que tiene que hacer que hizo y que va a tener que seguir haciendo o sea todo lo que es las máquinas eléctricas instalaciones eléctricas los sistemas eléctricos de potencia ese tipo de cosas las hizo y las va a tener que seguir haciendo y va a tener que seguir sabiendo de esos temas en profundidad si se están agregando otro tipo de digamos de conceptos asociados a la economía a lo que son este tipo de vinculación entre el mundo eléctrico y el mundo económico que de alguna manera están apareciendo y que bueno que son ahora los estamos haciendo en posgrados y bueno son cosas que podrían estar en un grado básicamente hasta hoy como que las fuentes de trabajo principales Ute Antel y que ahora se abre un mundo micro que va a ser capaz que más amplio en cantidad de trabajo que el mundo ese oficial de hoy y eso va a ser me parece mucho más rico en la calidad y profundidad de los trabajos o sea y mucho más técnico creo que el futuro es muy fuerte en ese sentido digo uno de estos que yo cité es de Stanford decía cosas muy provocativas como que dentro de unos años lo que vamos a estar discutiendo no es no si tenemos que subvencionar las energías renovables sino si tenemos que subvencionar la utility porque la utility va a tener problemas porque hay otro de ellos este de Tesla decía la energía se va a repartir un tercio va a ser energía local o sea generación distribuida un tercio de la energía la utility va a repartir los otros dos tercios que en realidad sería la mitad de lo de hoy porque uno de esos tercios va a ser energía de transporte o sea que la apuesta de la utility va a tener transporte eléctrico que es ya lo que ha empezado a ser y el otro tercio bueno sería algo más parecido lo de hoy